El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y el presidente de Francia y del Consejo de la Unión Europea, Emmanuel Macron, sostuvieron una reunión el día de ayer en Moscú por cerca de cinco horas, buscando una salida diplomática al tema de Ucrania. Ambas partes se mostraron interesadas en negociar y evitar que la tensión en la región se transforme en un conflicto bélico de gran envergadura y duración. Sin embargo, el mandatario ruso fue enfático al afirmar que si Ucrania, como miembro de la OTAN, intenta recuperar Crimea, Europa será arrasada a una guerra contra Rusia y no habrán ganadores. Putin dijo que Rusia está dispuesta a hacer esfuerzos que satisfagan a todo el mundo y que las propuestas de Macron son viables y pueden sentar las bases de avances de cara al futuro. El jefe del Estado ruso recordó los tres puntos claves de Rusia para la desescalada del conflicto. Primero, la no expansión de la OTAN. Segundo, el no despliegue de sistemas de armas ofensivas acerca de la frontera rusa. Tercero, el regreso de las capacidades e infraestructuras europeas del bloque al nivel de 1997 cuando la OTAN firmó el acta de fundación de Rusia. Putin aseguró que, lamentablemente, las respuestas de los Estados Unidos y la OTAN, que recibió el 26 de enero, ignoran estas preocupaciones de fundamental importancia para Rusia y añadió que sus socios occidentales dijeron una vez más que todos los estados tienen derecho a elegir libremente sus arreglos de seguridad y entrar en bloques y alianzas militares, lo cual calificó como cierto, pero también expresó que los bloques y alianzas militares no están en la obligación de recibir a cuanto país toque sus puertas. El presidente ruso se mostró preocupado también porque la estrategia militar de la OTAN formada en 2019 describe a Rusia abiertamente como la principal amenaza a su seguridad y que ha designado a Moscú como su adversario. Por su parte, el presidente Macron afirmó que Putin le garantizó su deseo de mantener la estabilidad y la integridad territorial de Ucrania, lo cual deja más incógnitas más preguntas que certezas y deja la sensación de que la invasión rusa a Ucrania es un hecho inevitable. Ahora Macron se reunirá en Kiev con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y luego irá a Berlín, donde sostendrá un encuentro con el canciller alemán Olaf Scholz, quien acaba de llegar de Washington, donde acordó con el presidente Biden un frente unido contra Rusia en caso de una invasión a Ucrania. Entretanto, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reiteró que si hay tanques o tropas rusas cruzando hacia Ucrania, ya no habrá más gasoducto Nord Stream 2, pues le pondrá fe. ¿En qué terminará todo esto? El tiempo lo dirá.